Bienvenidos a Lucy Planeta Esta canción habla sobre el regalo maravilloso que es amar y ser correspondido Si ya te encontré, si ya me encontraste ¿Para qué escapar? ¿Para qué alejarme? No tiene sentido dar este amor por perdido Si tu corazón como el mío arde Si cuando estás lejos quieres aferrarte Por más que dudemos, crucemos el miedo Tú mi luna, yo tu sol La galaxia es de los dos ¿Por qué no intentar abrazarnos siempre? Cuando es tan difícil que se ame la gente Estar de tu mano, es siempre un regalo Si tu corazón como el mío arde Si cuando estás lejos quieres aferrarte Por más que dudemos, crucemos el miedo Tú mi luna, yo tu sol Tú mi luna, yo tu sol Aunque no haya perfección Quiero amarte y ser tu amor Este coro es muy sencillo Porfa cántelo conmigo por favor Oh, 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 oh Vamos, sin miedo Oh, 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 oh Usted va Oh, oh, oh Conmigo el coro Conmigo va Conmigo va Conmigo va Conmigo va Conmigo va